No me salto de una banda de controlada Ojo de caberada, vamos a correr porque son jabón Son todos chulos, muchos chulos, amados, chulos, muchores Saban a poco con el mundo, todos se quedan con No vas a correr porque son jabón Con el culo rojo, con el abogado Voy a salir de caño, se ha quedado duros en el pasado Como ya que el culpado, me estuvo a huevo, a vacío No me digas un infierno, a un dolor, no me vale cuenta No me mata la chula y yo te mando para el mamón Yo soy el error de la sociedad Yo soy un gran perfecto, un gran camino más No es más de un emoción que nadie usa Y no es todo su lugar De la ruta de la ruta, yo soy la bala que te tocó 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 Gracias.